Atlantis The Dolphins The Sea The Love Atlantis 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 Feeling waterfalls, come down on me Love is a wave, so deep and free It's a waterfall, your love to me Back to this world, deep like the sea Aplante Aplante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!